¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jорошias! ¡Againten! ¡Gracias! ¡Hasta la forma de desaparecer! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No, no me gusta lo que estás haciendo con mis amigos ahí. Es un maldito, así que voy a hacer un maldito. Sí, eso es. Estoy estrellando. ¿Tienes un problema con eso? Quiero ser capaz de disfrutar completamente de ti aparte sin algún músculo que me despegue. Ok, ahora estoy listo. Por supuesto, si quieres correr, por favor, se siente libre. No hay maldito. Bueno, quizás un poco maldito. Uhhh, ustedes no hablan mucho, ¿sabes? Justo bien. No diré que no te acercé. ¿Eh? ¡No, no diré que no te acerque! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 solo tiene una cosa en su mente. ¿Qué es eso, boss? Me. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No! ¡Aquí se puede suceder! ¿T outpide sin entrar? ¿Cómo?! Lo que te dice que, Bossibuelo? Másahi, emas ha sido destruye el invenido de Sonic, Como nunca ha hecho. Hijos de War Estudar como es maravilla. En realidad, no puedo recordar un plan que no iba a parar. ¿Qué estás hablando? No está parado todos ellos. ¿Name uno? Eh... ¡Muy a la atención, pal! ¡Gracias, buddy! ¡Hey, mi voz! ¡Está de vuelta! ¡Está bien! ¡Ah! El sonido de los procesos auditores de la audiencia que me encanta. Ahora me recuerdo por qué cambiamos su voz. ¡No importa! Quizá me hubiera perdido un descanso, pero esto es mucho más. Voy a destruir, Sonic. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hey, Tails! Uh, esto no es la hora de choc, esto es la hora de ir a la escala de espacio. Lo siento, no puedo ayudar. Estamos fuera de aquí. Sí, ahora estoy corriendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y-y-y-y-y! ¡You horrid little hedgehog! ¡Unlimited color! ¡Suscríbete al canal! 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 Man, no puedo creer que lo hiciste a través de eso. ¿Crees que pensaste que no? Lo único que pensaba era que se pusiera a un elevador. Un hedgehog tiene que hacer lo que un hedgehog tiene que hacer. Buen trabajo, Sonic. Gracias, pero tenía un poco de ayuda durante esa parte última. ¡Ah! Uh, he said, thank you for saving us. You're welcome. Thank you for saving us. Uh, he says, you are welcome. That thing's translating pretty good. Yep, I finally got all the kinks out. We can talk to them perfectly now. I'm worried. He says goodbye, my friends. I have to go. Just when I got this thing working. Better late than never, buddy. Right on. I love you. ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a la Gamelast, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SPAIKES! ¡SPAIKES! Gracias por ver el video. 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 Gracias.